Mayormente esta reunión ya lo veníamos trabajando anteriormente en coordinación con el gobierno regional para hacer unos proyectos en la altura de la siembra y cosecha de agua van comunados entre los sectores de Capillucas, Quirmán, Concubay y Picamarán. Es un proyecto anhelado por años de esta zona de Picamarán, de Capillucas porque es una zona muy... tenemos terrenos, extensiones de terreno bastante cultivables pero lo cual no contamos con agua, sufrimos de agua en tiempos de sequías lo cual hoy también estamos ya con bajos recursos de agua y agradecer al gobierno regional, al ingeniero Ricardo Chavarría por este apoyo que estamos llegando a un acuerdo que nos va a apoyar con maquinaria creo que es años que no está llegando una maquinaria a unas comunidades. Tenemos un convenio con una máquina oruga para hacer nuestra carretera que será en beneficio para el desarrollo de la comunidad tenemos para las fronteras agrícolas también un proyecto para hacer siembra y cosecha de agua que en ese lugar se llama Tayapampa también posteriormente también estaremos proyectando para hacer una represa en la altura de Capillucas el lugar se llama Tayapampa. En primer lugar agradeciendo a la región, al gobernador estamos avanzando con el apoyo de la región